Aplicación del teorema de Pitágoras Primero, te dan un rectángulo y te dan los dos lados, 24 y 10 y te piden la diagonal ¿Qué es la diagonal? Se puede calcular mediante Pitágoras porque si me quedo con el triángulo esto es un cateto y otro cateto y esto es la hipotenusa que me voy a llamar entonces A al cuadrado va a ser 10 al cuadrado más 24 al cuadrado ¿Vale? A al cuadrado sería 636 ¿Y ahora cómo saco la A? Con la raíz de 636 26 26 Hoy 5 segundos para terminar copiándolo 1101 1102 1103 1104 1105 1105 Suficiente Si no me habéis seguido tenéis que espabilar Yo por la mañana voy a Body Combat ¿Vale? Y el profesor no para ¿Eh? Me dice Oye, tú como vas más lento veo yo más lento No, al revés Da más caña ¿Vale? Que lo siga Que lo siga Y el que no Peor para él ¿Vale? Los dan un rombo Donde esto mide 20 Y esto mide 14 La diagonal mayor mide 20 Y el lado 14 Y me piden cuánto mide la diagonal menor Este triángulo por ejemplo Si esto mide 20 Esto mide 10 Entonces Me quedo con este triángulo 14, 10 Hay que calcular este cateto ¿Pero que no es 14 al cuadrado menos 20 al cuadrado? 10, 20 no, 10 Porque me quedo con la mitad Me quedo con... No, 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 10 Esto ¿Y lo que te da la recuadrada? Te está aprendiendo las cosas mecánicamente mal Sí Sí, sí ¿Vale? Sí Sí, sí, sí Sí Tienes que aprender a despejar 9,8 Otro Los ejercicios que hay abajo Que están más no serios Son exactamente iguales que esto ¿Vale? Lo único que cambia es el número ¿No es lo mismo hacer 14 al cuadrado menos 10 al cuadrado? Sí 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 No, pero que no quiero hacerlo así Ya está Hay que despejar y hay que saber lo que se está haciendo 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 Hallar la altura de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 43 y 28 y el lado oblicuo 25 Un trapecio rectángulo es un trapecio Que tiene un ángulo recto y el otro no Me dicen que las bases miden la base mayor 43 y la menor 28 Y el lado oblicuo 25 Y me piden la altura que es esta ¿Vale? Entonces me quedo con este triángulo Y tengo que sacar cuánto mide de aquí a aquí ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Pues si de aquí a aquí mide 28 y de aquí a aquí mide 43 De aquí a aquí me dirá 43 menos 28 Y este es del cateto Le he llamado H Le puedo llamar de cualquier manera Ya hay, pues tú no se al cuadrado Igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Me da 20 Esto no tiene ninguna dificultad Tenéis el video grabado Lo podéis ver cientos de veces De hecho yo Me lo descargaría en el ordenador Y lo pondría Con repetición Una y otra y me quedaría mirando Yo os aseguro que si veis este video Durante una tarde entera Vais a sacar un día en el examen El que lo haga bien El que no Pues veo para él Y luego Lo único que hay que hacer es Practicar ¿Cómo? Cambiando los números Cambio los números y lo vuelvo a hacer 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 Me dan Un trapezo isósceles Porque es isósceles ¿Qué significa isósceles? Que tiene estos dos lados iguales ¿Ok? Y me piden que calcule este lado Oye Me han dado trampa Esto no es ¿Cómo se lo que mide esto? A ver Si esto mide 37 Y esto mide 23 37 menos 23 Que mide esto es Y esos 14 Se reparten Entre este y este Agarra un aguro y vete Entonces el lado es la hipotenusa Venga otro 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 Ya solo me quedando Que son El triángulo equilátero Triángulo equilátero Que tiene de especial Los tres lados son iguales Si me dan el lado Y pone que mide 12 Puedo calcular Cuanto mide la altura Pues si os lo voy a explicar Porque si se puede ¿Vale? Esto como las películas El bueno Tú sabes que no va a morir Te van a explicar algo Porque se puede Si no No te lo van a explicar ¿Qué hago? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 6 Hipotenusa Al cuadrado Es igual a Cateto al cuadrado Más el otro Y ya solo me queda uno ¿Cuál me queda? La figura más bonita del mundo ¿Cuál es la figura más bonita del mundo? Venga, pon ahí Las asignaturas que has tenido Que tienes que hacer resumen de todo Y dame los resúmenes Que te dije que hiciera Que no los has hecho ¿A que no? ¿Perdona? En el papel viene perfectamente especificado Lo que tienes que hacer Y me dijiste Voy a hacer resumen de esto y de esto Y no los has hecho ¿Vale? Le mientes A otra persona A mí no ¿Vale? Que ya nos conocemos Y vas a Campillo Pero de cabeza Y yo me voy a reír De tu verano Que ya está bien De tontería Yo no te he dicho qué No tenés aquí que grabar Lo que te digo ¿O qué? Venga, no, no, no Los resúmenes Aquí no viene tú a hacer las tareitas Como viene todos los días No, no Resúmenes y estudiar Las tareas las hacen en tu casa Me queda el hexágono Que para mí es la figura Más bonita que hay Hexágonos regulares ¿Cuánto le ponemos de lado? No Otro Doce Me piden que calcule la apotema ¿Qué es la apotema? Apotema ¿Qué es la apotema? Hola La han explicado hoy en clase Hola Que la han explicado hoy en clase Que lo digáis Una línea siempre va de un punto a un punto Seguro Muy bien Pero bueno ¿De qué punto a qué punto? Pues mira con una maestra, ¿en qué instituto estáis? ¿De vuestro instituto? ¿Con una? ¿Con una? Y me ha dicho exactamente lo que yo pensaba. Que allí mucha gente está esperando que se lo expliquen en la academia. Y no atiende. Y luego en la academia tampoco se entera. Y estamos de acuerdo en ello. Una. Rubia, así es rubia con el pelo así. Y tiene dos piernas y dos brazos. Sí, es feísima. Pero yo prefiero ser feo y listo. Lo verás que soy guapo y listo, ¿no? Pero prefiero ser feo y listo, ser joven y guapo. ¿Vale? ¡Apotema! Pero si yo se descojona. Estas cosas como me las pueden decir. Venga, ¿cómo es, cómo es? Un punto que está en el centro. ¿Que va del centro a dónde? Un círculo por detrás y después pone un punto medio. Por detrás. Sí, un punto medio. ¿De el punto medio a dónde? Ahí en medio. A radio. A radio no. A radio no. No, mira, a una línea. A que une todos los puntos y en el centro. Ah, bueno, esto lo tiene a tres. Una línea en medio y a la línea en medio. Es como medio triángulo. ¿Qué es la apotema? La apotema es... Una apotema es una apotema. Viene ahí, ¿eh? Viene en el libro. Viene en el libro, ¿eh? Estoy buscando. Pero con ir a la página mesa. Mira, estoy cogiendo. Aquí. El método perpendicular desde el centro. ¿Perpendicular a qué? Al lado, la apotema siempre corta al lado en su punto medio. Del centro a la mitad. Eso es lo que me piden. Eso es lo que he dicho yo. Claro, claro. Sí, sí. Toma. Pasa eso para allá. Entonces, para calcular eso, me hago este triángulo. Vamos a ver. En el hexágono, que es especial. Si yo hago todo esto, que serían los radios de la circunferencia circunscrita. Esto me mide lo mismo que esto. Son triángulos equiláteros. ¿Nunca habéis jugado al trivial? No. Ya. Son quesitos, ¿vale? Entonces, si coge este trocito, ¿esto cuánto mide? 6. ¿Y esto cuánto mide? 12. Entonces, me hago este triángulo. Y calculo la apotema. Ahí han puesto A. ¿Cómo déjala? Venga. Tiene que ser guay, ¿eh? ¿Se va? No vuelve a tu casa hasta que no estudie. ¡Oh, oh! Venga. Voy a explicarle un poco más rocío y ahora hacemos los sintagmos. Lágué.